Buenos días señores estudiantes de la asignatura de valoración de empresas les saluda el docente Nelson Chávez quien va a explicar en ese momento en el video cómo se construyen los flujos de caja ya que ha habido bastantes preguntas de estudiantes que no han manejado ese tema en primer lugar recuerde usted que nosotros tenemos en su tarea tiene las asociaciones de crecimiento y más arriba tiene los estados financieros es decir, los estados financieros que usted lo está viendo esta situación financiera y el estado de resultados asimismo las asunciones debemos ponerlas en el modelo para que nos permita sobre todo trabajar para el modelado respectivo ¿por dónde empezamos? vamos a empezar primeramente por estimar la depreciación por estimar la depreciación yo necesito estimar lo que son las propiedades instalaciones y equipos netos bajo esa consideración yo se me dirijo al balance y veo cuáles son esas propiedades, cuáles son los activos fijos no corrientes y fundamentalmente los siguientes los activos biológicos las propiedades plantas de equipo, la depreciada acumulada, activos intangibles otros activos depreciables y activos intangibles vuelvo a la hoja, entonces los valores los vinculo a la hoja respectiva y tengo los activos fijos brutos y recuerde usted que la depreciación acumulada para el año 2018 también la vinculo del estado de resultados la diferencia entre los activos fijos brutos y la depreciación acumulada es que obtenemos el activo fijo neto en este caso van a ser los 270.288 si dividimos por el periodo de 5 años entonces tendremos que los activos incrementarán 54.048 para todos los años y así mismo se depreciarán en igual valor veremos que esto es muy importante cuando voy a construir flujo de caja que implica esto, que la empresa va a hacer inversiones de mantenimiento el segundo aspecto que necesitamos trabajar es que recuerde usted que en estas funciones teníamos un préstamo les decía que teníamos un préstamo de 105.000 para 5 años y al 9.85 esto usamos la función Excel la función que se llama pago financieras y decimos que vamos a prestar nos van a prestar a una tasa del 9.85 lo van a prestar para 5 años y para el prestamista es un flujo de caja negativo porque la plata viene hacia nosotros de 105.000 por lo tanto el pago será de 27.593 ese pago lo voy a vincular en la tabla y tendremos que necesitamos los 5 pagos de 27.593 para el periodo de 5 años para estimar el interés simplemente voy a multiplicar el saldo que me prestaron por la tasa de interés para que se mantenga fija le voy a poner mi F4 se mantiene fija arrastro todos los valores que corresponderán a los intereses por ahora lo dejamos ahí para el capital igual decimos que el pago el resto de los intereses que hemos cancelado y tenemos el saldo de capital y finalmente para obtener el saldo el capital del año yo muy teníamos 105.000 y le restamos lo que ya hemos pagado el saldo el pago de ese año para tener un saldo real y estos tres valores recuerde usted que los podemos arrastrar para tener que al final del periodo tenemos un pago de 0 nos va a quedar 0 bien ahora con esas dos consideraciones empezamos a construir el balance general el balance general básicamente vamos a partir de la proyección de ventas recuerde que estas ventas corresponden a lo que a las ventas del año 2018 es decir a esta celda de aquí y esas y esas ventas van a crecer a la tasa del 4.20% que es lo que me dice la asunción en su primera parte del escenario probable bien entonces una vez que las ventas crecen fíjese usted que el principio del año es las ventas del periodo inicial por uno más esta tasa de crecimiento una vez que obtengo las ventas voy a multiplicar es decir voy al primer supuesto del activo corriente multiplico las ventas en este caso serán las ventas del año 2019 por el porcentaje que me dice que es el activo corriente en este caso 34% igualmente lo fijo para obtener el activo corriente el resto de activos recuerde que estos activos para activos corrientes se consolidaron en una sola cuenta y representaron si usted recuerda son los 492 y los 222 que los ubicamos aquí para el siguiente año recuerde usted entonces que va a ser cuál va a ser la proyección va a ser los 492 mil más los 54 mil que es el valor que usted tiene aquí los 546 y para el siguiente año serán los 546 más el valor de los 54 mil con eso usted tiene el activo fijo bruto para la depreciación el asunto es similar los 222 mil que tenía en el año 2018 le voy a sumar el valor de depreciación anual que serán los 54 mil pero le voy a restar los 222 menos los 54 mil 58 me van a dar los 276 mil si y así hago para el resto de años entonces voy sumando voy sumando pero voy restando los distintos valores para obtener estos valores fíjense usted que tenemos ya el valor de la depreciación acumulada lo siguiente es obtener el valor del activo fijo neto que es la diferencia entre el activo hígado bruto y la depreciación acumulada para el resto de activos lo dejamos en valores en cero precisamente porque no tenemos datos sobre eso si sumamos el activo corriente más este activo no corriente tenemos el activo total con ese activo total pasamos luego a ver lo que son el pasivo patrimonio recuerde que el pasivo corriente es parte del capital de trabajo y tiene y se lo relacionamos directamente con las ventas para obtener los valores usted tiene que multiplicar las ventas por el porcentaje que nos dan si en este caso tenemos este 934 mil 320 por el 22% nos da los 139 129 mil 1350 y así para el resto de años para el pasivo no corriente recuerde este valor volvemos a la hoja de préstamo y son estos valores que usted nos tiene aquí los saldos del capital al final usted verá que no va a deber absolutamente no va este va a deber solamente el saldo del último año si los 25 mil quedan pendientes hecho esto la diferencia para obtener el patrimonio simplemente restamos el activo menos el pasivo si y recuerde usted que el total de activo debe ser siempre igual al total del pasivo y patrimonio paso siguiente es estimar el balance general consolidado que básicamente es la diferencia entre activo entre capital activo corriente menos pasivo corriente el resto queda igual observe usted en este caso voy a hacer son los activo corriente eran los 302 menos el pasivo corriente que el pasivo corriente que eran los 131 y obtenemos el resto de valores y así obtenemos el resto de valores para los distintos años una vez el resto de valores permanece igual no hubo cambio igual tanto en el activo fijo bruto como en el pasivo no corriente y patrimonio en este de resultados el paso siguiente se relaciona con lo que vamos a ver a continuación las ventas si las habíamos proyectado al crecimiento 420 y deben ser iguales a las que obtuvimos en el estado original no van a cambiar el paso siguiente es estimar cuánto representa ventas el costo de producción en este caso decimos que es el 77.9% que lo vamos a publicar por las ventas para obtener los distintos valores de los años del periodo de planificación al restar pues fíjese usted que vamos a multiplicar las ventas por el porcentaje que tenemos en la celda B8 cuando restamos los ingresos por ventas menos el costo tenemos el resultado bruto para obtener los gastos de ventas simplemente vamos a multiplicar las ventas por el porcentaje que nos dieron en los supuestos finalmente y así para el resto de años los gastos administrativos los obtenemos en cambio como son fijos crecen sobre sí mismos en este caso será el valor del año anterior por uno más el periodo de crecimiento con estos dos valores nosotros llegamos si restamos el resultado bruto menos el total de gastos nos va a dar el débit o la utilidad de antiimpuestos y finalmente aquí tenemos los gastos financieros que corresponden a lo que usted tiene aquí marcado en azul entonces esos son los gastos financieros que usted los va a tener para completar su resultado la tasa impositiva 3625 simplemente la UAI por el 3625 avancemos una vez que obtengo estos resultados a mi lo que me interesa es obtener el flujo de caja libre entonces para ello primero obtengo el débit que es exactamente igual al valor que nosotros se lo ve marcado en azul a ese valor yo le voy a restar la tasa impositiva en este caso los 3625 para que me quede la utilidad después de impuestos pero antes intereses con ese valor yo le voy a sumar las depreciaciones que corresponden a un flujo a un flujo contable no económico y le voy a sumar también aquí dos valores es la inversión por un lado el capital de trabajo que usted lo va a obtener aquí es el valor que viene aquí en el balance consolidado 2 y los distintos valores surgen de la resa del año previo menos el año anterior y finalmente en el último año usted tiene que ver que es esto lo que va a quedar fíjese usted observa estos valores y eso y eso es lo que usted tiene aquí la diferencia de los distintos valores va a tener la diferencia del capital del trabajo para el activo fijo nos vamos al balance 2 y es este valor el que tiene aquí marcado en la celda de 7 fíjese usted y hacemos lo mismo para el resto de años ¿sí? ahora bien con esos dos valores nosotros perdón ah perdón este el último año nos habíamos quedado nos habíamos quedado en el flujo de caja que los 270 mil perdón del capital de trabajo disculpe usted la desprolijidad es este valor que lo tenemos aquí marcado ¿sí? ahora bien perdón son los 232 mil que nos vamos a recuperar en el primer final y el activo fijo los 270 mil todos los valores nos aparecen aquí y este sería el flujo de caja la suma de todos valores sería el flujo de caja libre si nosotros con este flujo usted ya puede proyectar si usted lo ve en este escenario esos serían los flujos que usted lo debería descontar al 1125% para obtener el flujo de caja descontado ahora bien si nosotros quisiéramos ya modificar los escenarios aquí como hemos dado es bastante sencillo simplemente ¿qué hace usted? por ejemplo para el escenario optimista vamos a este cambiar fíjese usted los valores de la optimista el 480 y el valor de el costo de venta y tenemos el valor de ventas y en este caso será 77.8 con esos dos valores se me modificaron el flujo de caja como usted lo se me modifica perdón el balance y se me modifica el flujo de caja para un escenario optimista que es el valor de aquí esto sería joven